El 2022 terminó con más bombardeos en Ucrania. Varias ciudades, entre ellas Kiev, fueron blanco de ataques rusos el sábado mientras se preparaban para celebrar el Año Nuevo, tras más de 10 meses de combate en el frente desde que Moscú invadió el país en febrero. Los habitantes de la capital se refugiaron en estaciones de metro. Sabíamos que los rusos intentarían arruinar el Año Nuevo, así que lo esperábamos. No estamos disgustados. Acepto lo que está pasando, lo entiendo. No quiero arriesgar mi vida para pasar este día como antes, ya que nuestra vida cambió y tenemos que adaptarnos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país no perdonará la invasión y los bombardeos en un mensaje pronunciado en ruso. Nadie perdonará el terror, nadie en el mundo lo perdonará. Ucrania no perdonará y ustedes no lo perdonarán a él por todo lo que destruirá y por todos los que matará. El mismo sábado, en su mensaje de Año Nuevo retransmitido por la televisión, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la justeza moral e histórica estaban del lado de su país. Putin condecoró al comandante de las fuerzas rusas en Ucrania y brindó con champán con soldados de uniforme. Rusia se ha visto empujada a esa línea, a darlo todo o luchar. Pero mientras haya gente como ustedes, hombres y mujeres que estén a su lado, por supuesto no podemos regalar nada. Debemos luchar, debemos seguir adelante. El presidente ruso denunció la verdadera guerra de sanciones declarada por los occidentales y acusó a Estados Unidos y Europa de usar cínicamente a Ucrania y su pueblo para debilitar y dividir a Rusia.